Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Belmonte, Belmonte apellido. Yo antes de nada quiero dar las gracias a Luis, más que nada por permitirme acceder a su trabajo y estar aquí para hacerle la presentación. Fundamentalmente lo que he hecho yo ha sido coger el trabajo de Luis, es darle la rigurosidad matemática y hacer este pequeño homenaje a su trabajo. Y os voy a intentar explicar en qué consiste todo el método que ha encontrado él para encontrar números primos y los estudios hechos sobre la conceptura de Olva. El título de su libro es El ámbito de los números primos, que es un poco lo que ha comentado Salvador, lo que son, no me explayaré más, la estructura, esto sí que lo miraremos un poquito más, y después la distribución, intentar descubrir si hay alguna estructura interna de los números primos, que es el ataque que ha hecho Luis en este ámbito de las matemáticas. Después la segunda parte es la conceptura de Olva, ya os explicaré un poco cómo ataca él la conceptura de Olva, que es una idea bastante brillante también. Bien, voy a dividir en dos partes, voy a intentar no explayarme mucho, entre otras cosas porque juego al Barça y estas cosas, ¿no? Y haré la primera parte, que fundamentalmente es explicar el método que ha inventado Luis para encontrar números primos. Recuerdo que Salvador ha dicho que había grandes matemáticos que lo han intentado, recordáis el Atóstenes, el Abel, es el que utilizamos en clase, yo soy profesor de secundaria, es el que utilizamos en clase para explicarle a los chavales el método para buscar primos. La verdad es que es un método bastante lento y lo utilizamos a modo de ejemplo, pero el que ha encontrado Luis es bastante mejor. Entonces, uy, al final me caeré. Al final intentaré explicarlo en la primera parte, y la segunda parte, la conjetura de Olva, que ya hemos comentado que cualquier número par es suma de dos números primos. Bien, aquí está la maravilla de Luis. Esto, esto que veis aquí, es el gran invento que ha tenido Luis. Ya sé que parece muy simple, pero recordad que las ideas más brillantes realmente son las más simples. A él se le ocurrió, y luego nos explicará por qué, porque yo todavía no encuentro el por qué, es una idea maravillosa, repartir los números en un cilindro. Esto que veis aquí no es un cono, que lo parece, está dibujado en perspectiva, he sacado las fotos del libro, esto está hecho a mano por él, sino que es un cilindro infinito, no sé si os lo imagináis, así, y le ha puesto los números, así, recubriendo el cilindro, de seis en seis. Esto es lo que habíamos hablado antes de la aritmética modular, no os voy a explicar la aritmética modular, no os os gustéis, ¿vale? Solamente voy a aplicar esto, porque él lo ha utilizado quizás sin saberlo. Bien, al estar los números así, se forman seis columnas, que son estas que tenéis aquí. ¿Se ven bien? Bien, estas seis columnas permiten tener unas propiedades maravillosas de los números. Yo os he expuesto aquí algunas, ¿de acuerdo? Esto de aquí que hablamos es la aritmética modular, son seis columnas, y cada una empieza por un número y, por ejemplo, aquí sería el uno, aquí el dos, el tres, el cuatro, el cinco, y van de seis en seis. Entonces, algunas propiedades que tienen estas columnas que permiten luego buscar los primos de una manera fantástica. Es el siguiente, por ejemplo, encontramos que en las columnas dos, cuatro y seis, en estas columnas, se encuentran absolutamente todos los números pares, que serán las que utilicemos para después intentar demostrar la conjetura de Goldbach. Aquí, en la dos, en la cuatro y en la seis. En la columna tres, esta de aquí, se encuentran todos los múltiplos de tres, pero múltiplos de tres que sean impares. Los pares ya hemos dicho que están en la dos, en la cuatro o en la seis. Y los primos quedan en la columna uno y columna cinco. Fijaos que esta distribución de los números permite centrarnos solamente en dos columnas, y de una tacada eliminamos un tercio de los números. De manera que todos los primos se encuentran en la uno o en la cinco. El problema es que no solamente hay primos, sino que también hay números compuestos. Lo que ha hecho Luis es buscar un método para intentar eliminar y descubrir de entre todos los números que hay en la columna uno y seis, cuáles son primos y cuáles no.